María, ¿le bajaste? Sí, cómo no. No, estaba tocando, pero no se oía ya. Súbele, María. María, súbele todo, yo aquí lo bajo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 No. No entiendo. ¿Verdad? No tengo pausa. No tengo pausa. No lo escuché. No lo escuché. Sí. Yo he sich. Y ahora sí. Sí. Take care of me. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 son las hechas que me dará le maté no, no 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 ay usted y de manera no yo no tampoco hasta 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 no can't hold him, can someone hold him? i'm watching, go ahead buddy ahhhh it doesn't get on me i can see your lips outside serio mama? a ver, a ver again, again otra vez no vi si, si eee can he take itdogs aliz means yeah ask u partner wo bob ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!